¡Ajá! ¡Oh! ¡Dinosorio que viene! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Bum! ¡Oh! ¡Dinosorio que viene! ¡Oh, no! ¡No! 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 Pero si te 도와 y estrellas y nos acompañamos de la давайте aqui. ¡No! 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 ¡Y vas a salir hacia allá! ¡Aaah! 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 ¡Aa ¡Bogo! ¡Dinosaurio que viene! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Oh, dinosaurio que viene! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Osıyorum! ¡Gracias por ver el video!